Presidente de la Academia, excelentísimos señoras y señores académicos, señores y señores. También yo deseo comenzar estas palabras que pronuncio en nombre de la Academia para recibir como miembro de número a don Juan Alfonso Santa María Pastor dedicando un recuerdo a don Landrino Lavilla Alsina, último titular de la medalla que hoy entregaremos al nuevo académico. Fue un académico ejemplar y un jurista de Estado, como lo calificó nuestro compañero don Alejandro Nieto en la sesión necrológica que organizó la Academia para honrar su memoria. No abundan en la España en nuestros días trayectorias de servicio al Estado tan completas como la de nuestro inolvidable compañero, pero la Academia ha hecho una sabia elección al designar para sustituirlo a otro notable servidor público. Entiendo yo que esa categoría suprema de jurista de Estado puede obtenerse de dos maneras principales, ocupando cargos públicos especialmente relacionados con el derecho, en el Ministerio de Justicia, el Consejo de Estado, o responsabilidades elevadas en el Parlamento, que fue el caso de don Landrino, o puede alcanzarse también contribuyendo a estudiar los problemas de organización y funcionamiento del Estado y las garantías de los derechos de los ciudadanos, preocupándose de aportar soluciones en obras personales de alta repercusión intelectual y luchando desde ese plano por la libertad y la justicia. A este perfil se ajusta exactamente la carrera universitaria y profesional del profesor Santa María Pastor. Ingresó en 1967 en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, aunque de inmediato exploró otros campos de actividad, incorporándose al ejercicio de la abogacía y emprendiendo el curso sonoro en la Universidad Complutense como doctorando y como profesor ayudante. Esta vocación de servicio profesional al Estado lo llevó también a ingresar en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, oficio que ha desempeñado durante varias décadas, asesorando en consecuencia a los parlamentarios en la tramitación de las leyes y preparando incontables informes. De la misma época fue su aceptación del cargo de director del Instituto de Estudios Administrativos y también de ese tiempo su desempeño como secretario general técnico del Ministerio del Interior, entonces dirigido por nuestro compañero Rodolfo Martín Villa. Culminada esta tarea, el profesor Santa María se ha reincorporado a la vida profesional, universitaria y como abogado, en la que ha permanecido hasta la fecha. En el primer aspecto desempeñó su función como catedrático de las universidades de Valencia en la Universidad Pontificia de Comillas y desde 1988 nuevamente en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense en la que ha permanecido invariablemente hasta su retiro en 2012. Todas estas tareas no han impedido a nuestro académico mantener una permanente actividad de investigador y publicista sostenida sin descanso hasta la fecha. La resumiré destacando, desde luego, sus trabajos de alcance general como fundamentos de derecho administrativo y las sucesivas ediciones de sus principios de derecho administrativo general que han enseñado a generaciones enteras de estudiantes y de opositores. Aparte de estas obras de referencia, el trabajo investigador del profesor Santa María ha abarcado la mayoría de los temas fundamentales del derecho administrativo general, fuentes del derecho, actos y procedimiento, contratos del sector público y con especial atención las técnicas de control judicial de la administración pública, destacando su reciente obra titulada 1.700 preguntas sobre contencioso administrativo. También son notables en su bibliografía los estudios dedicados al origen del derecho administrativo y sus principales instituciones en el siglo XIX y a la evolución de la ciencia del derecho administrativo en España. No hace mucho que a sus compañeros le dedicamos un homenaje compilado por el profesor Sorriano García en dos copiosos volúmenes titulados por el derecho y la libertad. De derecho, administración pública y libertad nos ha hablado hoy el profesor Santa María en su penetrante discurso de ingreso. Santa María se ha desplazado bien al fondo de la historia para encontrar las raíces de la violencia. Ha atribuido su uso a la condición natural violenta de los hombres valiéndose de criterios y bibliografía propios de la antropología para encarar después con la ayuda de la ciencia política la progresiva transferencia del uso de la violencia al Estado. Esta traslación como explicaron los filósofos racionalistas fue una operación de conveniencia un pacto entre los hombres para que la convivencia fuera posible. Esta convención se fue forjando a lo largo de la Edad Media y se consolidaría en el Estado absoluto en el que todo el monopolio de hacer leyes, ejecutarlas y juzgar y ejercer la violencia termina por ser atribuido al monarca. La expansión de esas funciones primitivas del Estado mínimo tuvo que esperar a que hombres como Jean-Baptiste Colbert propusieran transformaciones que implicaban la atribución a su organización de tareas nuevas o apenas desarrolladas hasta entonces política comercial, protección de la marina, creación de empresas públicas y manufacturas reales, realización de obras públicas esenciales, etc. En España, el año que nació Colbert, reinaba Felipe III, el rey más indolente de los varios que hemos tenido de esta clase y cuando el asedista francés hizo su gran despliegue ideológico estaba el conde duque de Olivares en el reinado de Felipe IV proponiendo también grandes reformas del Estado por las que los arbitristas españoles de Celórico y Pérez Herrera a Marina y Almos Barrientes venían clamando desde el reinado de Felipe II, es decir, coincidiendo con el inicio de la decadencia del imperio. Aparecen en la época servicios públicos de seguridad indispensables para normalizar las transacciones mercantiles y los primeros e importantes servicios sociales radicados entonces en los ayuntamientos. Los servicios públicos y las tareas mercantiles del Estado siguieron creciendo. A las políticas heredadas del siglo XVII añaden los políticos de la ilustración muchas nuevas, desarrollan un sistema de carreteras y vías de comunicación, se preocupan por la educación, reforman las administraciones públicas, hacen los primeros ensayos de desamortización, recuperan regalías de la corona, reducen privilegios sociales y eliminan fueros, ensanchan las redes de establecimientos de beneficencia y reorganizan las instituciones sanitarias, entre otros servicios. Todos estos se hacen en favor de la felicidad del pueblo, pero sin contar con el pueblo. Las reformas ilustradas son despóticas y las ejecuta una organización administrativa, cada vez más basta al servicio de monarcas absolutos que rellenan concentrando todo el poder sin ninguna concesión en favor de la libertad. Las libertades públicas y los derechos de los ciudadanos estaban, sin embargo, a punto de emerger. La gran eclosión europea viene marcada por la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Constitución de 1791 inmediatamente sustituida por la de 1793. Explícitamente, el derecho de todos los hombres a la búsqueda de la felicidad se consigna como uno de los derechos del hombre junto a la libertad y la igualdad en las primeras líneas de la Declaración de Independencia de las Colonias de Norteamérica escrita por Thomas Jefferson y proclamada en 1776. Estas revoluciones a las que se suma España con la Constitución de Cádiz de 1812 no suponen, pese a lo que han difundido muchos análisis esquemáticos del periodo, ni una disminución de la fortaleza del poder en relación con la que tuvo el monarca absoluto, ni una conservación definitiva de los derechos y libertades de los ciudadanos. Tendrá que pasar un siglo y medio más hasta que el equilibrio entre el poder y la libertad alcance una estabilidad satisfactoria. Las reformas de la Administración Pública que tienen lugar en la Francia de Napoleón sirvieron para fortalecerla y hacerla más eficaz. La Ley de 28 pluvioso del año 8, es decir, el 17 de febrero de 1800, se poró la función consultiva de la Ejecutiva e inmediatamente se reorganizó la planta ministerial y la organización territorial implantando una cadena de agentes que iban desde el Ministro del Interior en París a los prefectos en los departamentos, los subprefectos de los distritos y los alcaldes convertidos en autoridades delegadas del Estado y no en jefes de gobiernos municipales autónomos. Se sustituyó la diversidad de circunscripciones territoriales y de agentes a su servicio por una estricta uniformidad, de modo que, como dijo Chaptal, un ministro del Interior de la época, las órdenes se transmitían desde la capital del Estado a la periferia con la rapidez del fluido eléctrico. El resultado de la racionalización y robustez de la rama administrativa del Estado lo expuso con su lucidez habitual Alexis de Tosqueville en su libro El Antiguo Régimen y la Revolución. Se había creado, dijo, una maquinaria formidable de poder hasta entonces desconocida que hubieran enviado los monarcas absolutos de Europa. Por lo que concierna a los derechos es pretenciosa y tópica la afirmación de que su consagración se produjo en Europa de modo instantáneo tras la aprobación de la Declaración Francesa de 1789 y en España con la aprobación de la Constitución de 1812. Nada más lejano a la realidad que esta afirmación que tanto se repite en manuales y monografías. Los derechos y libertades han estado durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX a disposición del legislador que ha podido regularlos, sostenerlos o desconocerlos sin contestación posible. Notese además que las constituciones en Francia y en España han carecido siempre de fuerza normativa que les haya permitido imponerse frente a disposiciones legislativas contrarias a sus preceptos. Por lo que respecta a los demás poderes del Estado las constituciones europeas establecieron el principio de separación. Nuestras Cortes Constituyentes de Cádiz adoptaron la medida antes incluso de empezar a discutir la Constitución mediante el decreto de 24 de septiembre de 1810. Es bien sabido que según la conocida formulación de Montesquieu el objeto de la separación era impedir que el poder abusara del poder. Separar las funciones del Estado y los órganos que tienen encomendado su ejercicio era una buena ocurrencia para evitarlo. Pero la experiencia histórica también ha mostrado la insuficiencia de la fórmula. Por un lado porque nunca ha podido evitarse al aplicarla la preeminencia de abusos del Ejecutivo ni la banalización del control judicial de sus decisiones. Por otro porque la separación horizontal de los poderes no se añadió hasta 1978 una separación vertical que diluyera territorialmente el poder federalizándolo como hizo el constitucionalismo norteamericano por razones históricas que son bien conocidas desde que se aprobó la constitución de 1787. Además de estas debilidades ordinarias del modelo el poder de la administración en relación con los ciudadanos sigue contando con privilegios posicionales que proceden del antiguo régimen pero que hoy están fuertemente sometidos al derecho no se ha entretenido en ellos el profesor Santa María pero los explica en su discurso escrito son principalmente el poder de decidir unilateralmente con la correlativa obligación de los ciudadanos de cumplir las resoluciones que les conciernen el poder de ejecutar forzosamente sus decisiones cuando ganan firmeza sin necesidad de acudir al auxilio de los tribunales sino usando medios propios de coacción el problema para los derechos y la libertad de los ciudadanos no radica en la existencia de estos poderes de la administración que son comunes en todos los estados de derecho y compatibles con los principios de la constitución como han declarado los altos tribunales constitucionales y supremos de toda Europa el problema consiste en el control de las decisiones y su ejecución para evitar la arbitraída y cualquier otra clase de vulneraciones del ordenamiento jurídico en este punto las debilidades de los derechos frente al poder de la administración han sido muy difíciles de superar y siguen teniendo en la actualidad una fragilidad inquietante el control de las vulneraciones de la legalidad en las que incurren las normas y resoluciones de la administración es una operación de carácter jurídico como bien se comprende pero no ha sido claro en Europa por influencia del constitucionalismo francés que se deba encomendar a los jueces y tribunales esta tarea en Francia entendieron desde el constitucionalismo revolucionario que tal asignación sería una vulneración del principio de separación de poderes en tanto que permitiría al judicial corregir al ejecutivo por eso decidieron la solución más coherente con el principio de separación era encomendar la tarea de juzgar a la administración a la propia administración considerando que la función de control era más de naturaleza administrativa que judicial el aforismo a que se tuvo la tesis sostenía que juzgar la administración se trancó a administrar o sea juzgar a la administración es también administrar esta doctrina condujo a que el control de las decisiones administrativas se atribuyera a órganos administrativos especializados que durante muchos años tuvieron además simples facultades de propuesta en cuanto que no se les asignaron facultades resolutorias así ocurrió también en España hasta la ley del 17 de septiembre de 1888 conocida como ley Santa María de Paredes por la administrativista y diputado que la promovió la conclusión sin embargo antes de considerar sus consecuencias es que las garantías de los derechos de los ciudadanos frente a la administración fueron durante todo el siglo XIX de muy escaso calibre y apenas utilizables para obtener una protección eficaz la situación mejoró parcialmente con la ley de la jurisdicción contención administrativa de 1956 y sustancialmente tras la aprobación de la constitución de 1978 que permitió la aprobación de una ley en cuyo marco se incrementaron gracias también a una enérgica reacción de la jurisprudencia todas las garantías de protección de los derechos frente a las resoluciones y actuaciones de la administración pero la conclusión sobre el siglo XX aunque algo más alentadora tampoco permite establecer que la libertad y los derechos gozaron de garantías suficientes frente al poder todo lo expuesto enseña que no es cierto que los derechos y libertades quedaran consagrados desde las proclamas de finales del siglo XVIII y principios del XIX sino que acaban de ser garantizados hace pocos años esta conclusión puede resultar desilusionante para algunos o descorazonadora para los más optimistas pero es irrefutable así las cosas lo que puede añadirse de positivo es que el sistema de garantías de los derechos ha mejorado en España y en toda Europa de un modo extraordinario en los últimos 40 años conviene subrayar que casi todas las excepciones al control pleno de las decisiones administrativas han sido eliminados y contamos con un complejo de fórmulas jurisdiccionales de control de la legalidad de la administración muy estimables lo que no nos autoriza a relajarnos y descansar el equilibrio de las instituciones del Estado ha sido siempre muy delicado y la desconfianza y la crisis se pueden adueñar de ellas con suma facilidad por ejemplo porque no funciona la organización de la admisión de justicia por insuficiente dotación de recursos económicos o de efectivos estas carencias a las que se somete en España periódicamente a la justicia y que contrasta con la opulencia y la absurda e innecesaria multiplicación de organismos administrativos inútiles conducen a que los jueces y tribunales no puedan responder en un tiempo razonable a la resolución de conflictos que se someten a su decisión aparece entonces la catástrofe de la justicia tardía que como bien suele decirse es el supuesto mayor de la inexistencia de justicia solo me queda añadir antes de concluir una reflexión sobre las causas de crecimiento inexorable de las intervenciones en la libertad contra las que acaba de clamar el profesor Santavaría es incuestionable que la presencia de los poderes públicos en el ejercicio ordinario de la libertad y de los derechos no ha dejado de incrementarse a lo largo de los años no parece discutible que este efecto esté relacionado con el incremento de responsabilidades de los estados contemporáneos que han asumido en todos los órdenes de la economía y la sociedad nada parecida en la administración pública de hoy a la de principios del siglo XIX o de principios del siglo XX pero además de este crecimiento exponencial de las tareas del Estado esta impresionante presencia del poder público en las vidas de los hombres normalmente reduciendo su libre albedrío y condicionando su libertad tiene que ver con un importante cambio de paradigma en relación con en la relación del Estado con los ciudadanos que está afectando a toda Europa desde los años finales del siglo XX y hasta hoy ha habido en los estados europeos un aparente retroceso del Estado en lo que concierne a sus funciones de gestor de empresas y servicios en la economía de los estados han desaparecido los monopolios y muchas empresas públicas y sólo si se cumplen requisitos estrictos han podido mantenerse servicios económicos de interés general esta retracción del Estado gestor ha dado paso al Estado regulador y garante el Estado no gestiona directamente tantos servicios públicos y actividades de interés general como en épocas pasadas pero establece las reglas sobre cómo han de hacerlo las empresas privadas para asegurar que se atienen al interés general lo hace con una intensidad hasta ahora desconocida para nosotros y desplegando un instrumental normativo y administrativo muy renovado más amplio penetrante exigente y distinto que el que había usado el Estado administrativo hasta finales del siglo XX la inspiración del cambio viene sobre todo de Estados Unidos y envuelto en la globalización aquí nos ha llegado de la mano del derecho de la Unión Europea la capa de intervención que arrastra la regulación es asombrosamente gruesa y afecta de modo constante a la propiedad y a la libertad de empresa la misma clase de herramientas jurídicas nuevas se aplican a la regulación de derechos y libertades como la libertad de expresión la protección de datos los derechos medioambientales los derechos de los consumidores la propiedad intelectual la dignidad el derecho al honor o la intimidad cuyo ejercicio se ha visto afectado por las nuevas tecnologías digitales y más recientemente por el empleo de la inteligencia artificial el conjunto de estas transformaciones produce ese resultado abrumador que ha descrito el nuevo académico esta tarde especialmente porque lo que late en el fondo es si seremos capaces en corto tiempo de restablecer el equilibrio entre la intervención pública y las garantías de los derechos y libertades que como he expuesto han necesitado dos siglos de constitucionalismo para estabilizarse y actualmente está de nuevo en peligro volvemos a reclamar el auxilio de los juristas de estado de los generadores de ideas que sirvan para renovar las instituciones y adaptarlas a las necesidades de nuestro tiempo su influencia sobre los gobernantes se ha conseguido siempre de modo inexorable se trata ahora de no desfallecer hemos traído a Juan Alfonso Santa María Pastor a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas para que mantenga viva en esta casa su inquietud intelectual y la frescura de su ingenio para colaborar con nosotros en esta tarea honoraria que ejercemos tan noble e institucional de servir al estado le doy la más cordial bienvenida en nombre de la corporación gracias ruego al nuevo académico que tome asiento entre sus compañeros sus compañeras en este caso en señal de pública y pacífica posesión declarando que queda así admitido como miembro de esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y antes de concluir si me permiten una brevísima intervención quería agradecerles a todos ustedes su presencia con nosotros esta tarde felicitar a los autores de dos magníficos discursos sobre derecho administrativo no sé si de derecho administrativo necesariamente como bien matizaba el profesor Santa María lamentar la ausencia de alguien que hubiera disfrutado especialmente esta tarde que es nuestro querido y admirado Alejandro Nieto uno de los grandes de la generación de la rap un gran académico promotor de lo mejor también desde el punto de vista crítico del derecho administrativo en España y que es el tercero de los tres catedráticos de derecho administrativo que en este momento forman parte de la corporación muy bienvenidos los académicos de otras reales academias muy bienvenidos presidentes eméritos del tribunal constitucional ex ministros miembros del consejo general del poder judicial del tribunal supremo consejeros de estado letrados del consejo de estado letrados de las cortes colegas por tanto del nuevo académico también pero muy especialmente muy especialmente a los catedráticos y profesores de derecho administrativo creo que tenemos hoy verdaderamente una concurrencia de lujo en cuanto a esta rama del derecho quienes no formamos parte académicamente de ella podemos sentirnos legítimamente orgullosos de la generación de la rap que tanto contribuyeron nuestros maestros la presencia de amparo en terría es siempre en esta casa una referencia pasando por aquel genio expansivo que nos consolaba durante los últimos tiempos del régimen autoritario como forma de ir encauzando el estado de derecho hasta llegar al sometimiento pleno a la ley y al derecho en definitiva al estado de derecho al estado constitucional que felizmente disfrutamos y que sufre hoy nuevos retos sufre hoy nuevos desafíos a los que se han referido los dos intervinientes y desde esta casa desde esta real academia creo que tenemos que estar a la altura para responder para dar respuestas teóricas y prácticas a esos retos enhorabuena al nuevo académico muchas gracias a todos ustedes se levanta la sesión gracias